Y una vez, sin despegarnos, movida mix, pa' tu récord, sin despegarnos, no Fiesta, vamos a salir de noche, hasta que el amanecer empiece, quiero que bailemos juntos, tú y yo sin despegarnos, no Y otra vez, que quiero, y más tu récord Hay un buen ambiente del aire y la luz, está tenue para sentirnos mejor Hoy se aproxima para una buena noche, este es el momento para dejarnos de florecer Las horas no importan el fin de semana, tus labios me dicen la pasamos bien Y esa mirada me está dando ganas de salir para reír otra vez Esta, vamos a salir de noche hasta el amanecer en que se vieron Que vayamos juntos tú y yo sin despejarnos de amor Esta, vamos a salir de noche hasta el amanecer en que se vieron Que vayamos juntos tú y yo sin despejarnos de amor Vamos a salir de noche hasta el amanecer en que se vieron Y ahora nos望an juntos tú y yo sin despejarnos Y ahora nos vemos Gracias por ver el video.